¿Quieres hacer la acción? ¿Música? Hola tu música hoy, ¿cómo estamos? Estamos acá con Marama grabando el nuevo videoclip de No te vayas junto a Migrantes y a Flor Álvarez, así que disfrútenlo. Pero antes vamos a responderles un par de preguntas para ustedes. Estamos en el Teatro Coliseo de Lomas, estamos haciendo lo que es una interpretación sobre... no sé si contar en realidad. Pongámoslo como que estamos en una pequeña obra de teatro. Es muy tranca en realidad porque hay mucha gente trabajando y cuando llegamos ya está casi que todo listo, nos preparan ahí medio rápido y venimos a la escena. Después igual está bueno porque aprovechás para hacer amistades nuevas, tomás mate con gente, conversás con gente nueva, así que yo creo que es agradable. Es agradable. A veces es cansador, a veces es un poco cansador, porque bueno obviamente son jornadas medias largas, pero bueno también es lo que nos gusta. En realidad al principio yo no dormía, por mi voluntad, por la ansiedad de grabar. Después me empezó a ir bien y ahora estamos haciendo shows y estuvimos gira y nada, dormí dos horitas y vinimos directo. Hoy nos levantamos temprano, cafecito y nada, me pasamos a buscar Valdi, nada, un día normal. Porque además nos atienden muy bien, así que no. Sí, nos atienden bien acá, llegamos, comimos ya. Sí, sí, abusamos acá también. Ya nos maquillamos y nos cambiamos para rodar. A mí me gusta porque me gusta mucho lo que es el cine, me gustan mucho las cámaras, me gusta también todo lo que es fotografía y demás, entonces me gusta como estar atento para aprender más que nada. No soy mucho de meterme porque respeto mucho el trabajo del director, aunque si puedo aportar una idea, intento aportarla desde un lugar más chill, pero sí, sí, me gusta mucho ver qué es lo que está pasando. Es una aventura, es una aventura, es re divertido porque también jugás a ser alguien. O sea, siempre hay un personaje que tenés que interpretar y está recopado, a mí me re gusta. Cuando es así con amigos, lo disfrutamos porque a los chicos de Marama lo conocemos bastante, a Flor también, nos sentimos bastante cómodos, entonces es como salir a pasear, a tomar unos mates a la plaza con los chicos. Hoy está divertido, hoy está divertido. Sí, hoy está lindo. Pero el estudio... Sí, el estudio me gusta mucho. Sí, sí, sí. Personalmente me divierte, si me sale bien o no, no tengo ni idea, pero yo actúo en Marama, tengo que puedo. Aparte por lo general son cosas bastante cortitas, las podemos repetir, nos ayudan entre toda la gente de producción, el director, algo que tiene un poco más de experiencia, nos dice, che, fíjate acá, capaz que no sobreactúes tanto. Te dice, mirá un poco más esto, me acuerdo, clarito, cuando lo conocí. Decía, no, ese movimiento va a ser lo más chiquito. Así que creo que entre todos nos vamos ayudando entre nosotros y hoy en día nos sale bastante natural. Sí, sí, pero también depende de donde sea el videoclip, si es un lugar cerrado, a mí me gusta porque es más tranquilo. Si es un lugar, por ejemplo, abierto, donde hay otras personas que están viendo en la calle o algo, ahí ya me da un poco más de vergüenza y me cohibo un poco. Justo con Guaire y todo el equipo es como que tenemos mucha confianza porque ya hicimos como muchos videos, entonces como que, nada, sabemos que está saliendo todo bien. Pero, o sea, a veces miramos las tomas. Sí, por ahí miramos algunas tomas, pero confiamos. Las primeras para ver cómo nos estamos viendo y eso, nada más. Con los chicos de Migrantes ya teníamos una canción y somos amigos hace muchos años. Con Flor el contacto fue más reciente y creo que lo hiciste tú, ¿no? Sí, en realidad no, yo no directamente, pero sí nos juntamos y, nada, creo que también es como, nace de que en cuanto a Migrantes porque son amigos nuestros y Flor porque creemos que tiene como una voz muy dulce y no te vayas, sentíamos que le calzaba como perfectamente para su estilo vocal que es más tiernito. Me invitaron la colaboración, yo estaba encantadísima porque es un temazo y lo reconozco y lo reescuchaba y me lo recé. Y, nada, fui a grabar con Nico. Ese día no nos cruzamos con Abus, estaba con Facu. Grabamos ahí, nada, mi parte y hoy nos juntamos y nos conocimos todos acá. Yo se lo había pedido hace tiempo a los chicos. Es nuestro tema favorito porque más balada, más romántico, nos sentíamos más identificados ahí. No te vayas, siempre que tú estabas mala, ya estabas yo dando calma. Abrazándote. Gracias por ver el video.